Pausa, pone. Sí. Eso da igual, ¿no? A ver, estamos en directo. Vale. A ver que me lo pongo aquí. A ver los comentarios. Pero sí que me salen igualmente a la derecha los comentarios. Sí, pues... Vale, pues ya está. Se han configurado así. A lo mío ya está, ¿eh? Ya se ve, ¿eh? Sí. Vale. Pues cuando queráis. ¿Le doy rumbo o qué? Aquí no se ve. Sí, dale, dale. Nada, esperamos un poco. Y damos la bienvenida, lo primero, a los espectadores. Estamos de vuelta ya y... Ya estamos aquí, chavales. Muy buenas a todos. Rubén García. Muy buenas, chicos. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes a todos. Rubén García, que es el que ha creado la partida. Viste de azul. Es eso ya. Es la medida de rojo, tal y como dictó el sorteo. Después de los dos primeros cuartos de final, el Chimi Ávila se ha clasificado ante María Blanco y por su parte, Sergio Herrera ha eliminado a Moncayola en una victoria contundente, ¿no chicos? ¿Cómo habéis visto el partido? Sí, yo he estado viendo al Chimi, que la verdad que ha estado muy, muy igualado. Y bueno, se ha decidido con pequeños detalles al final, después ya en el gol de oro. ¿Tú, Fran, cómo has visto a los... Pues he visto un rato el partido de Chimi y María y la verdad que ha sido un partido muy entretenido, muy igualado. Y he visto un rato el de Sergio y bueno, Moncayola desastre. Mucho mal, ¿no? Muy superior al Sergio. Estaba jugando de broma. O sea, que Moncay... Se han notado las horas que mete Sergio Herrera a la play igual. Sí, sí, sí. Se nota que no sale de casa por las tardes. Ayer leíamos por redes sociales, Fran, que ya estabas preparando un poco el terreno diciendo que llevabas dos meses y dos años. Eso es. Eso es. Es una táctica que se utiliza para... Sí, la mítica, ¿sabes? Y luego todos los viajes jugando. No, en el autobús, sí. Pero en casa es verdad que desde que... Ah, eso es otra cosa. ...juego poco. Pero vamos, no voy a poner excusas. Lo primero, lo primero. Estoy aquí para competir, vamos. Bueno, ahí te pasa como a mí, ¿verdad? Que no le crees a Fran. Bueno, a ver, yo sé que a él le gusta, le gusta mucho. Y al final esto... Sí, sí que le gusta. Sí, es verdad que tienes que jugar, pero más allá de eso, con entender y con tener... Pues eso, los principios básicos un poco del FIFA ya... Tú, Luquín, deberías de saber lo que te gana o mató una vez. ¡Uuuh! Bueno, bueno, los ataques los dejamos entre compañeros. A mí no me metáis en el medio del momento. Bueno, tema alineaciones. Vamos allá. Fran Mérida, ¿por quién apuesta en el centro del campo? Bueno, pues apuesto por Oyer, acompañado de Fran Mérida, un poco de todo en el mediocampo. Luego por bandas a Rubén García y a Torres. ¡Bien, bien! Pues he de decirte una cosa, estoy viendo la pantalla a ver Rubén García y de momento él no apuesta por Fran Mérida, ¿eh? Escucha, que estoy para delantera, estoy para delantera, tío. No metas presión, tío. No le presiones, no le presiones. Pero no, es verdad, es verdad que he estado practicando por el torneo también que tengo aparte y siempre ponía a Fran. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que en el FIFA tienes que jugar con gente también física y tal. Sí, sí. De aguante, de aguante. Sobra o no voy, porque tengo más fuerza y tal. Bueno, pero así, Fran, por lo que conozco, te gusta tocarla, ¿eh? Eres tocón. Sí, yo sí, yo en la play, en el campo, intento tratar bien al valor. Por lo menos lo intento. Bien hecho, bien hecho. Y bueno, mientras termináis de configurar las alineaciones, recordamos a los jugadores que este es el tercer partido de los cuartos de final del primer torneo de FIFA que organiza, o sea, es una entre sus jugadores, que mañana se jugarán las semifinales, el domingo la final y el lunes, confirmaremos la hora en los próximos encuentros, el ganador se medirá a César Azpilicueta, capitán del Chelsea. Supongo que es un objetivo interesante, ¿no?, para vosotros dos. Sí, jugar es una motivación más, una motivación chula, la verdad, poder jugar contra un mítico del fútbol como es, Azpilicueta, César, la verdad que estaría guay. Y por mi parte también, a ver, al final, en la situación en la que estamos, pues, jugar con los compañeros, echar un rato y poder ganar, pues, oye, hace ilusión. Hasta, dale, vamos, vamos, vamos. Si encima te enfrentas a Azpilicueta, pues, oye, sería algo chulo, la verdad. Y bueno, eso os iba a comentar, mientras vais cargando el partido, podéis ir dándole ya a jugar. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿Cómo estáis viviendo estos días? Bueno, pues, la verdad que te cambia todo, todo mucho, es algo nuevo. Y bueno, pues, preocupación y por lo que está pasando y con la esperanza de que, pues, de que vayamos a mejor poco a poco, ¿no? Pero bueno, ahora, pues, a cuidar de la familia, de nosotros y a estar preparados para lo que venga. Vamos a ello. Se preguntan que Roberto Torres, sin convocar, ¿quién ha tomado esa decisión de dejar a uno de los capis fuera del equipo? Puede que haya sido yo, puede que haya sido yo, tío. Pero tampoco... Roberto, si nos estás escuchando... Oye, a ver, a ver, un segundo. Un segundo, un segundo. Luego le llamamos a Robert, ¿sabes? Que me sale aquí... ¿Cómo puedo quitarlo del... Dale ahora a Start. Sí, yo tengo en Start. Nada, tranqui, tranqui. Igual. Ahora lo quito. No devuelvo balón, eh, aviso. Bueno, bueno, bien, bien. Deportividad. En el principio, Rubén. Deportividad de todo. No hay amigos, no hay compañeros de equipo, eh. Deportividad de todo. Tú sabes que si se avisa cómo se hace en los partidos, si se avisa antes del partido no es... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, David? ¿Dónde va, David? ¿Pero vas a atacar o qué, tío? ¿Dónde va, David, tío? Bueno, Rubén, Fran ha hablado de que esto con... ¿Cómo eres tú en el FIFA? Ahí me tenéis. Ahí me tenéis. Ahí me tenéis. Toma, Chibi. Métela tú, que a mí me da la risa. Ahí la tienes, Chibi. ¡Chibi! A Sergio. Vaya día, vaya día, vaya día, Sergio. Vaya día, Sergio Herrera, monstruo. Joder, vaya zampada, Sergio, hijo. ¿Cómo se cambiaba? ¿Trainer, no? ¿Es esto, no? ¿Es esto, no? En trainer. Vale, vale. Vale, vale. Facilito, ¿eh? No, no, no. No. Soy muy jugón, tío. Era muy difícil de frenarme ahí. Acierto de Rubén o error de Fran. A ver, aguanta, aguanta ahí, aguanta. Tapa líneas. Tapa líneas. Aguanta, aguántalo, Nachin. Aguántalo. Ese es un paquete. ¿Tienes los controles cambiados? Tengo el de esto cambiado, tío. Vale, pues aprieta start, aprieta start. Sí, voy a cambiar, ¿eh? Voy a tirar fuera, voy a tirar fuera. ¿Ves? Yo sí que soy legal. Joder, que sí. Voy a volver en su contra a las declaraciones de hace un momento, ¿eh? Sí, como era trainer, ¿no? Yo sí que sé. No, no, en trainer, tú en ajustes. En ajustes de mando. Por aquí, ¿no? Controles básicos o personalizar controles. Excusitas, chavales. Ya está metiendo excusitas al Fran. ¿Cómo va, tío? Que si os controles, que si no sé qué, va, tío. Ah, vale, aquí arriba. Personalizar controles. Ahí, ahí. A ver. ¿Cómo es esto, tío? Ya no me acuerdo. Ah, es que lo tengo personalizado, va, tío. Tienes que poner clásico, ¿no? ¿O en qué juegas? Sí, ¿cómo se ponía, tío? Aquí, clásico. Sí, clásico, tío. Venga, vamos, vamos, vamos. Animad a Fran, va, animad a Fran. ¿Estás leyendo comentarios o qué, Rubén? Sí, yo los tengo a la derecha, ¿tú no? No, no me sale nada. Te lo devuelvo, ¿eh? Sí. ¡Eh, Rubén, que tira mal! No, no, no. Ya está, ya lo tienes. Guau, guau, de locos. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Toma, cambia mi ventación. Bueno, Fran, aquí ya empieza... ¡Oye, oye, oye! ¿Con quién hablas, Iván? Con Fran, que te está mandando ánimos, que ya han llegado tus acisionados. Se han llegado tarde, pero... ¡Buena, Ari! ¡Buena, Ari! Toma, toma, Rubo. Toma, Rubo. Ahí la tienes. Dame cositas. Dame cositas. Bien, bien. Juega fácil. Juega fácil. Toma, Chimi. Está la gente muy metida atrás. Hay que sacar la defensa un poquito, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Mucho jugador, pero ahora... Ahora... Oye, oye, oye. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. Aguántalo. Bien, bien, bien defendido. Bien defendido ese chaval. Ese chaval tiene cositas. Ese chaval tiene cositas. Toma, cambio de ventación. No te muevas. No te muevas, Adri. No te muevas. Vaya pincho, ¿no? Está pérdida aquí. ¡Oh! Tómala. Métemela. ¡Métela! ¡Qué grande, Sergio! ¡Pero métela! ¡Ese escojo del portero ese! No puede ser. ¡Métela! 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 Ah, Sergio. La ventaja de los compañeros, ¿eh? Bien, Mistari. Bien, Mistari. Toma, Nacho. Mira, Sergio, cómo la mueve con los pies. Con los ladrillos, esos que tiene. Bueno, recordamos que Rubén García... ¡Eh, eh, Roja! ¡Hombre! ¡A vitro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, eso, eso, eso! ¡Por caliente! ¡Por caliente amarillita! ¡Ah, te pareces mucho, eh! Yo creo que es de los pocos, eh. Estoy intentando acercarme a la realidad un poquito, tío. ¡Hola, hola! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vete la moto, mete la moto! Pero está Rub ahí, tío. Ese es que se defiende mucho, tío. Vale, vale, vale. Ese es... Vale, vale. Filtra, filtra. Filtra. ¡Pum! ¡Es Chibi! ¡Es Chibi! Se escucha muy fuerte, ese grito o algo, ¿no? No, no lo siento, eh. Si os reviento la oreja, lo siento, eh. Lo permitimos, Rubén, que lo permitimos. Sabemos que es una persona que vive mucho... Sí, sí, sí. Soy muy... Venga, Chibi, me voy a sentir. Está filtrando muy fácil. Está filtrando muy fácil. ¡Bien, Ari! Ese tío, ese tío tiene cosas. El muro. Juega de cara. ¿Y a correr? Claro, este equipo tiene cosas. Este equipo juega. ¡Ay! ¡Enric! ¡Enric! Toma, toma. Filtra, filtra. Tomala, otra. Tomala. Tomala. Picadita ahí. ¡Chilena! ¡Ay! ¡Dame cosas, Darko! Mira el Chibi, mira qué esfuerzo, mira qué esfuerzo. Mira qué esfuerzo. Nada, nada. Falta, ¿no? ¿Qué? ¡Hombre! ¡Si me huelga! Vale, vale, vale. Mía, 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 mía. Atento ese chaval. ¡Ah! Nacho Vidal, Nacho Vidal sube la banda. Nacho Vidal sube la banda. Nacho Vidal en cara. Se la fuma a todas. Tapa, tapa líneas, tapa líneas. Uy, ese chaval tiene cosas también, ¿eh? Nada, nada. Ese se la va a fugar. Nada, nada. ¡Fuera! Buena, Sergio. Buen ladrillaco. Arriba. Tranquilo, tranquilo. Dale pausa, dale pausa. Toque, toque, toque. Toque. Bien, bien. Bueno, ahora es que espero eso de jugar por atrás. Bien, Manol Lama, bien, Manol Lama. Uy, me la ha quitado. Bien, bien, corte. Salimos a la contra, salimos a la contra. Mira, Adri. Este tiene cositas. Fácil. Fíltrala, claro. De cara. Me la vio. Tranquilo. Fíltrala, filtrala, filtrala. La vi, la vi. Nada, nada. Vamos, Darko. Mucho más. Nada, nada. Sí, Chimi. Nada, nada, nada. Calentado, calentado. El portero ha calentado. Vale, vale. Juega afuera. Presión alta, presión alta. Bien, bien. Deja de cara, Chimi. Dale, dale. El ritmo a la otra. A la otra parte. Toma, Pervis. Toma, parce. Ahí la tenés. Ahí la tenés. Te la da Chimi. Juega, juega fácil. Toma, toma. Fíltrala ahí, claro. Toma la pared. Toma, Chimi. Fuera juego. ¿Por qué están fuera juego? Flojo, tío. ¡Buah! ¡Qué presión! ¡Qué presión, Nacho! ¿Eh? ¿Por qué no la quiere? Voy a pitar al final ya. Vamos, 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 vamos. Vamos, chavales. Valoración de esta primera mitad. Fran, ¿te has jugado con el marcador? Pues... No. De momento, muy justo el marcador, pero... Pero vamos a dar la vuelta a esto. Estoy jugando mal. ¿De justicia o justo de apretado? No, no. Justo de justicia. Y de apretado también, de las dos. Rubén. Yo tengo que ser más ambicioso. Tengo que ir a por el segundo. Confío. Confío en mi equipo. Confío en... En... En equipo. Confío. Ruedas de prensa... Otro. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ese zurdito... Tiene cosas, ¿eh? Venga, dobla, me pervis. Vámonos. No, pervis no dobla nunca. Pervis me pasa a mí que... Nada, nada. Esa la he visto. ¿No vale el pasatras o qué? Sí, vale, sí, vale. Gitano. Mira cómo se la juega, Sergio. Mira. La saca jugando. Toma. Y la toco. Y toma, pervis. No te muevas. La corre. Rubo a correr. Tómala. No, no. Toma. Toque. Mira, mira. Dale. Dale, Rubo. Dame cositas. Dame cositas. Dame cositas. Pasa atrás. Claro, cámala. Pero mucho más. ¿Quién es ese? Que se va a la banqueta. Son medidas, es que... Es que se la pones a la derecha, chiqui. Venga, a meterle con la esqueta. Claro, es que la derecha... Para autobús, ¿sabes? Para autobús. ¡Bien al corte, Darko! ¡Qué bueno! Que no. ¡Epa! Cambia, cámbiale. Cámbiala. Toma, Chimi. Claro. Pásalo. Oye, oye. ¿Tienes? ¡Fra, me vida, sufrido! ¡A sufrido, sí! ¡Qué maldad tiene ese chaval, tío! ¡Qué maldad! ¡A busca, eh! ¡Busca! ¡Qué maldad! Oye, oye. Buena, Pervis. Ya estaba, ya. De cara. Claro. Tómala. De cara. Eso es. Tómala. Claro. Otra. Toma. De cara. Oye, oye. Mucho más. ¡Uf! ¡Bien, Nachín! Ese es mi equipo siempre. Buena, buena. Este chaval tiene cosas, eh. ¿Cómo se gira, tú? Buena. Oye, oye, Brassanac. Brassanac. Dame más cosas, eh. Aguántalo, aguántalo. Que se vienen. Aguántalo. Que vienen. Aguántalo. Aguántalo. Rubén, por aquí pide a un espectador que te conviertas en comentarista, eh. Sí, ¿no? Pues... Me da que los chillidos que... Vale, vale, vale. Mira, Rubo. Mira, Rubo, cómo se va. Mira, Fran. La quiere, Fran. Que Fran la quiere. Le cuesta girarse, pero la quiere. Mira, Rubo. Rubo, que viene a la pared. Bien, chuta. Ven, Karim. Enric. 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 Aquí hay que cambiar cosas, eh. Sí. Métele, métele. Métele, Yagoba, métele. Voy a meterle Yagobismo y tos al ataque y a tomar por saco. Oye, para hacer cambios le puedo dar al start, ¿no? Sí, sí, al start. Cuando... Con el start y cuando salga afuera la... Qué bueno, Rubo. Voy a señalar, voy a señalar. Qué bueno, Rubo. Qué bueno, Rubo. Oh. Claro. Este no la quiere, eh. Fran no la quiere, eh. Vente aquí. Mira, uh, Fran. Cambio. Ese chaval va afuera. Oh. Ah, qué falso, tío. ¿Cómo va a parar el chime ahí corriendo en carrera? Bien, David. Bien, David. Vamos a la pared. Claro, voy a correr. Este chaval tiene cosas. Cuidado, cuidado. 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 Cuidado, Rubén García. Cuidado. Pícala. Claro. ¡Eh! ¿Qué has hecho? No te molestado justo, tío. Nada, nada. Nada, aguántalo. Aguántalo. Nada, nada. Hostia, Chimi. ¿Qué es eso? Vale, vale, vale. Vale, Franchu. Toma, dame cosita, Franchu. Toma la pared. Toma la pared. Oh. Estos juegan a cosas. Toma, atrás, Chimi. Uy. Qué da el Chimi. Aguanto. Ah. Buah, se la robo. ¡Ay! Aguántalo, 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 aguántalo. Quedan 15 minutos. Aguántalo. Mira, este se la juega. Se la juega seguro. La juega. Y se la roba. Se la roba. De cara. Claro. De la contra. ¡Vete, Enric! ¡Vete, Enric! ¡91 de ritmo! ¡91 de ritmo! 91 de ritmo, Dianric. Se la ha puesto, sí. ¿Qué han hecho? Menos mal. Menos mal. Porque la traga que habían liado. El comandante, el comandante vino, el comandante vino. El comandante. Eso me pasa por rajar a Monca, tío. Debe decirte que la celebración un poco hace daño, ¿eh? ¿El qué? La celebración, ¿por qué? Me lo esperaba. ¿Cuál era, cuál era? Es que no sé cuál es. ¿La de la manteca? La de la pócima secreta. Ah, sí, ¿eh? Buah, ha sido sin querer. No sé, no sé cómo va eso. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. Si eres youtuber, tío. ¡Eh, eh! ¡Aguántalo! Ese zurdito no tiene... ¡Ah, qué flojete, Rubén! ¡Flojete! Ese chaval seguro que no ha jugado al FIFA en su vida. Va, ya no hago cambios. Mira, 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 mira que pase. Mira que pase, Rubén. Mira, 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 mira. ¡Oh! A ver la derecha. ¿Sí? No tienes. ¡Uh! La tiene para apoyarse. ¿Qué dice la peque, tío? Que se escucha. Es mi hija que está aquí. Si no, que quiere jugar. Le voy a decir que se vaya... Que no vea a su padre hacer lo que está haciendo. Que no mire el resultado, por lo menos, ¿no, Frank? Que lo importante es participar, díselo. Eso es. Ese es el mensaje que hay que dar. Como voy a hacer yo en el torneo de Ibai. Participar, porque otra cosa... Ah, ya hay mucho nivel, ¿no? ¿O qué? Sí, supongo, sí. Toma, Adri. Hombre, ya habéis visto a Klerk. Ya, pero Klerk... Klerk... Es profesional. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo he hecho sin querer. No, lo he hecho sin querer, te lo juro. Lo he hecho sin querer, te lo juro. Te lo juro, Frank, tío. Yo no soy burlón. Eh... Estran... No se copia. No, no. Dame caso. ¡Eh! Falta, falta. Ah, la, 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 la. Nada, tío. No estoy estando a la altura, tío. Es lo que hay. Eso hay que asumir, tío. Este mes que tenemos por delante voy a practicar y ya está. Eso, eso. ¿Estás insinuando que va a ir revancha contra Zubén? Sí, yo haría otro torneito, ¿eh? Bueno, otro torneo, otra cosa, sí. Bueno, si los espectadores padecen bien, podemos... ¡Qué bien, Ari! Sí, desde ya estoy empezando a preparar mi próxima aparición, tío. Solo tengo... Solo tengo margen de mejora. Bien, Enric, bien. Vaya, Pepa, ¿no, Enric? Enric, es que lo han hecho... Lo han hecho... Demasiado bueno, ¿eh? Le he escrito un mensaje a Monka y todo rajándole. Mira, tío, esto es el karma... El karma... Claro, es importante participar, Fran, tío. Ah, no, me lo he pasado. Me lo he pasado muy bien, tío. La verdad que he disfrutado de maravilla, rudo, tío. Bueno, a ver si hacemos otra... A ver si hacemos otra... Que nada, tío. Venga, hechos. Chavales. Chavales. Sí, tío. Un abrazo a todos. A ver, Fran. Cuidaros. Venga, tío. Chao. Gracias. Y bueno, ¿cómo has visto la victoria? Bueno, la verdad que no refleja tampoco el resultado, ¿eh? El inicio ha sido... El gol ha sido muy rápido, pero... Pero bueno, ¿eh? El partido... ¡Qué falso eres! ¡Qué grande! ¡Qué falso eres, tío! Dile la verdad, tío, ya está. No, pues ahora me tengo que centrar en las semis y, Fran, pues bueno. ¿Hay tercer o cuarto puesto o séptimo octavo? No, va, va, no, no. ¡Mira, Sergio! ¡Mira, Sergio! ¡A por aceituna, Sergio! Madre mía. Nada, bueno. Bueno, Rubén, centrarme en las semifinales y también en torno... Sergio, contigo empezó todo. ...organizado por Ibai y con la Liga, ¿no? Sí, sí, me han dicho... Estuve hablando ayer con Aitor Rubial. Y me ha dicho que he jugado bastante, se hizo un poco el humilde, pero no, no sé que es bueno y si pasa y le gana a Pedro, pues tendré un rival duro. Así que nada. Vamos, deseamos toda la suerte del mundo. Gracias. Suerte, Rubo, tío. Gracias, Flanchu, tío. Bueno, un abrazo, espero que estéis todos muy bien por aquí. Mañana te tenemos otra vez por aquí y recordar a los espectadores que a las 8 y cuarto, últimos cuartos de final, último partido del día, Stupiñán contra Alex Llamas, jugador de... O sea, es una magna de la Liga Nacional de Puebla. Buen partido, buen partido. Venga, ahí va. Un abrazo. Venga, chavales. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¿Estás Lu... Iván? ¿Iván? ¿Estás? ¿Has cortado? Eh, no. ¿Cómo lo ha cortado? Ah, vale, sí, sí. Vale, vale. ¿Iván, ¿qué estás? Vale, aquí no, sería... Ya está, ¿no? Ah, vale. Ya voy, ya voy. Vale. Esto se ha cortado. Eh, creo que ha estado un, eh. Creo que ha estado un. Ajustes de transmisión. Tienes que darle groves y cortar. Detener transmisión. Está, está, bueno. Espérate. Detener transmisión, ya está.